Hola solteros, bienvenidos a Costa Rica Hola viajeros, el día de hoy nos encontramos haciendo un buen recorrido por parte de Colombia y ahora nos dirigimos a un país muy lindo de Centroamérica que se llama Costa Rica Vamos a empezar el viaje a ver como nos va Ya llegamos a Costa Rica, estamos en el aeropuerto, nos van a recoger, alquilamos un vehículo Boeing con dos amigas, entonces vamos a estar haciendo el road trip por todo Costa Rica y pues nada, disfrutar muchísimo, importante, para venir acá exigen dos cosas una visa de Costa Rica, o si tienen la visa gringa pues pueden venir con la visa gringa y la vacuna de la fiebre amarilla, pilas ahí porque a mí casi que me dejan Increíblemente aquí en San José hay un tren que atraviesa por toda la ciudad Ahí va a pasar Vamos a ir al Parque Nacional Manuel Antonio, a 60 kilómetros de la ciudad de San José Toca levantarse temprano porque aquí el tráfico es brutal Súper recomendado levantarse temprano para que no nos coja el trancón a la salida ¡Vamos! El Parque Nacional Manuel Antonio se encuentra en la Costa Pacífica de Costa Rica La carretera es súper buena, el trayecto se demora desde San José aproximadamente dos horas y media En el camino van a encontrar tres peajes de un dólar cada uno Hay que disfrutar la vista porque es espectacular Bueno paramos a desayunar y aprovecho para mostrarles el carrito que alquilamos Un Suzuki Celerio, que es este que está acá atrás Nos costó 20 dólares el día y venimos tres personas Entonces más o menos son 7 dólares el día por persona El carrito anda bien, está pequeñito pero bueno las carreteras acá en Costa Rica hasta ahora están muy bien Están súper bien Bueno ya estamos aquí en la entrada del Manuel Antonio Siempre me acompaña a todos los viajes Nos vamos a ir a atravesar esta parte de acá para mirar toda la parte del parque Bueno no y solamente los otros dos no venimos También viene Isabela, ella es la más calladita de todas Ella es calladita ¿Qué tal Costa Rica? Divino ¿Y los chicos? Todavía no he visto Chicos ya ingresamos acá al parque Nos costó 10 mil colones Lo mismo que son 16 dólares a los extranjeros El recorrido lo pueden hacer por cuenta propia Pero a la entrada todo el mundo te va a ofrecer los guías turísticos Para ir a ver los animales Nosotros lo vamos a hacer por nuestra propia cuenta Entonces vamos a ver cómo nos va Y este es el mapa del parque Manuel Antonio Que es uno de los más pequeñitos que tiene Costa Rica Pero uno de los más ricos en naturaleza Estas son las dos playas principales Esta de acá y esta de acá Estamos aquí En esta partecita donde se ingresa Vamos a hacer todo el recorrido a pie Hasta llegar a las playas Y luego hacemos el último recorrido que es este de acá Y en la primera paradita hay un cruce para seguir a la bahía Y el otro para mirar la catarata estacional Vamos a hacer la catarata y luego volvemos acá para seguir hacia la bahía Entonces aquí se divide el camino Vamos a ir a hacer esta catarata hasta acá Nos regresamos Y luego seguimos el camino hacia la bahía Ya después de una caminatita súper corta Llegamos a la cascada que está acá al fondo Está bonita la vista Cuando uno ya viene de Colombia Y en Colombia ha visto tantas cosas Pues no le sorprende tanto Como digamos a los extranjeros que vienen al parque Y pues esto les parece pues lo último Lo más lindo Pero sí vale la pena venir acá Está muy lindo ¡Suscríbete! 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 Bueno, cuando vengan a hacer el recorrido de Manuel Antonio Lo van a tener que hacer con la cabeza hacia arriba Mirando hacia arriba Porque arriba es donde está lo lindo y lo bonito de este parque Ya vimos nuestro primer oso perezoso Pero nos dicen que también hay monos Y hay varias especies más para ver Entonces siempre mirando hacia arriba Miren ¡Suscríbete! 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 otro dato muy importante en este parque que es uno de los más pequeños que hay acá en costa rica la variedad de especies es amplia y muy bondadosa con los visitantes hay una alta probabilidad de ver animales exóticos en su hábitat natural al visitar el parque el clima aquí en costa rica es impredecible no hay una época perfecta para venir siempre puede llover o puede hacer buen tiempo entonces ahí les dejo el dato ya llegamos a este punto que está que ustedes pueden ver acá tenemos esta playita a este lado de acá miren y esta otra al lado de por acá entonces vamos a entrar a las dos playas a conocerlas y luego iremos a comer porque como ya les dije aquí no dejan entrar comida entonces este es el único sitio autorizado para comer bueno casi me caigo pero aquí estamos y estúpido acabo de llegar a la primera playita que vimos dentro del parque playa espadilla no esto es un espectáculo miren qué increíble está hermoso hermoso costa rica me encantas no puedo creer que esta playa sea del pacífico o sea es algo que no me cabe en la cabeza en colombia en ecuador en perú en chile el pacífico no es así de lindo miren está la playa super linda super color verdosa la arena es blanca y eso es muy raro verlo en el pacífico me encanta costa rica estoy enamorándome cada día más de ti en el pacífico me encanta las guerras en el pacífico Música Bueno y ahora vamos a la siguiente playa que es la playa Manuel Antonio Queda aquí conjunto a la playa Espadilla Sur que es la que está al otro lado En este momento estamos atravesando ese trocito de selva entre playa y playa Pero bueno es que parece ser que todo el mundo se va para allá porque aquí no había nadie Y las olas estaban súper altas entonces pensamos que en la otra playa es donde se puede bañar y donde todo el mundo está Uy encontramos un animal ¿Cuál? Ay mira mira Hola Hola Ay Ay la quiere coger Hola Hola cosita como estas Imagínense que entre las dos playas principales hay un montón de monitos que aparecen en el camino Ahorita me pude acercar mucho a uno Eso si no los toquen por favor Los animales no deben de tocarlos ni darles comida Igual es que aquí no pueden entrar nada de comida A la entrada nos quitaron todo Entonces no pueden traer nada Y los amiguitos se acercan porque piensan que les vamos a dar comida Y no deben darle ni comida ni tocarlos Solamente estar ahí cerca y dejar que ellos se acerquen solitos Este primer día aquí en Costa Rica está Wow Increíble Después de la playita venimos acá a comer Hay un restaurante en todo el parque donde venden sándwich y cositas así suavecitas Yo me comí un plato típico de acá que me costó 3 mil colones Son unos 5 dólares más o menos Hay un dato súper importante que no les había dicho y acabo de ver acá Y me acabo de acordar para decirles a ustedes Y es que el parque nacional Manuel Antonio no abre el día lunes Algo que no les había dicho de aquí de Costa Rica Es que acá en todos lados reciben dólares Pueden traer dólares no tienen problema se los van a recibir en todas partes A mí personalmente me gusta cambiarlos para manejar la moneda local Y empaparse un poquito más de la cultura Costa Rica está muy americanizado Entonces el turismo y todo está hecho para los gringos Pues eso hace que se pierda un poco la experiencia de vivir la cultura tica Ya estamos aquí en la playita Vamos a dejar las cosas en esta mesa y nos vamos a meter ¡Suscríbete! 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 y después de una duchita aquí en la piscina más linda que tiene costa rica solo queda invitarlos a que conozcan a que vengan y hagan parte de este país se enamoren de sus playas realmente es un lugar que te atrapa te atrapa y hace que tengas ganas infinitas de quedarte me encantó este lugar es la primer playa que conozco de costa rica pero para mí ya se lleva a un lugar especial en mi corazón viajeros espero que les haya gustado este vídeo que les sirva para su viaje a costa rica y pues si lo van a iniciar iniciarlo acá en parque manuel antonio les dejo esta vista tan hermosa chau viajeros y 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 Gracias por ver el video.